Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Kike Tecno, ya lo saben, desde México. Gracias por acompañarme en este video, donde les vamos a mostrar cómo puedes tener internet completamente gratis en tu hogar, así como lo oís. Va dirigido a todos mis amigos que viven aquí en México, y si en tu país el gobierno ha instaurado algo parecido, bueno, este video también te va a servir. El internet pues es una necesidad básica, elemental en este tiempo, y el gobierno federal, a través del cableado de todos los postes que recorren el país a lo largo y a lo ancho, ha instaurado miles de puntos de acceso donde hay antenas que están emitiendo una señal abierta de internet para que la gente pueda tener acceso a este servicio sin pagar una renta mensual. ¿Cómo vas a identificar todos esos puntos de acceso? Si en tu casa te llega una señal abierta, ves que dice CFE, Comisión Federal de Electricidad, puede ser que sea del gobierno federal. Y digo puede ser porque te tienes que cerciorar. Hay que tener cuidado, porque recuerden que hay mucho delincuente que pudiera querer pasarse de listo, crear una señal de Wi-Fi y ponerle Comisión Federal de Electricidad para que los ingenuos se conecten a esa señal y robarte tus datos. Te pueden robar todo lo que tú te puedas imaginar. Entonces, ¿cómo vas a identificar que esta señal no es una señal pirata? Vamos a llamarlo así. Bueno, cuando tú ingreses a esa señal de Wi-Fi y te quieras conectar, la señal verdadera te va a aparecer una leyenda en tu teléfono o en tu computadora, como la que ves aquí en pantalla, donde identifica esa señal abierta como una señal que proviene de la Comisión Federal de Electricidad. Para tú conectarte a esa señal, vas a tener que marcar esa casilla que está ahí y bueno, ya ahí te da la bienvenida y ya te puedes conectar a través de tu navegador normalmente y acceder a Internet. Otra cosa que también te recomiendo es que si te llega esa señal abierta de Wi-Fi, te des un recorrido cerca de tu casa y examines en la parte superior de los postes, del cableado de luz, si aparece esto que ves aquí en pantalla. Esos puntos de acceso se identifican claramente con ese letrero que ves ahí, que dice que es una señal que proviene de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, para que tú te puedas conectar con toda la seguridad del mundo. Hay mucha gente que no sabe que esto está disponible a la población, así que tú te pido por favor que compartas este video. En mi caso, miren, este poste que ven aquí en pantalla está más o menos como unos 70 metros, así lineales de mi casa hacia el poste. La señal no me llega lo suficientemente fuerte para que la conexión se estable. De repente se conecta y luego se desconecta porque llega una rayita, a veces dos, entonces no es suficiente. Si ese es tu caso, lo que puedes hacer para tener esa señal en tu casa y tener Wi-Fi es valerte de antenas como esta. Quiero aclarar que no es un anuncio pagado ni ningún patrocinio. Esta es una antena receptora de señales de Wi-Fi que la puedes poner en el techo de tu casa, orientarla hacia el poste donde se está emitiendo la señal de la Comisión Federal de Electricidad y esta antena, conectarla a un router, en la parte de atrás aquí, tú le vas a conectar esta antena y bueno, vas a hacer las configuraciones que se necesitan. Este tipo de antenas en la parte interior traen un manual muy claro de seguir, muy fácil para que tú configures tu antena para recibir esa señal de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, de esta manera, con estas dos cosas, tú vas a poder tener Wi-Fi en tu casa. Claro que estarás pensando, bueno, pero es que voy a tener que gastar. Pues sí, es un gastito, ¿verdad? Inicial, pero a la larga, si sacas cuentas, es mucho más barato que estar pagando una mensualidad. Hay hasta routers de uso que te pueden costar 200 pesos mexicanos. Esta antena, que es de marca Tenda, anda aproximadamente en Mercado Libre como unos 800 pesos más o menos. Pero con eso, tú ya vas a tener internet gratis en tu hogar. Si quieres familiarizarte un poquito más acerca de cómo funciona todo esto, aquí te voy a dejar arriba una lista de reproducción de cómo se configuran estas antenas, con el router y en fin. Creo que te va a ser de mucha utilidad. Así que aprovecha esto para que puedas tener internet completamente gratis en tu hogar. Quiero decirles que yo hice ya la prueba un día completo, me desconecté de mi red, orienté mi antena, que ya está toda amarilla por el sol, hacia el poste que está emitiendo esa señal. Y la verdad es que la experiencia fue bastante buena, de verdad. Hice un uso normal, vi videos de YouTube, vi una película por ahí, hice uso de WhatsApp, de las redes sociales, llamé por WhatsApp y todo perfectamente bien. Para un uso, digamos, cotidiano, normal, funciona perfectamente. En mi caso, yo no me atrevería a cancelar mi suscripción mensual con la compañía porque, como yo subo videos y descargo muchas cosas, esta señal gratis de la Comisión Federal de Electricidad no es tan potente como el contrato que yo tengo con la compañía de internet. Pero para un uso normal, cotidiano, la verdad es que me dejó gratamente impresionado. Así que espero que esta información te sirva. Así que gracias por ver este video hasta el final, recuerda dejarnos tu like, suscribirte al canal y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.